¡Suscríbete al canal! Bienvenidos a un nuevo video para mi canal y el día de hoy les traigo un juego, un juegazo que muchos lo conocen, igual el juego no es nuevo, ya tiene varios añitos, pero es el de Rainbow Six, como pueden ver, los pueden apreciar, algunos a lo mejor ya lo conocen, otros no, que lo dudo, pero en fin, como pueden ver no he jugado mucho, soy un nivel 2, no soy un experto, soy un noob, apenas estoy empezando, agarro práctica de como se, no así que poder jugar muy bien, ya que aquí en este juego te matan muy rápido, me han matado, las veces que he jugado me han matado muy rápido, apenas está empezando las partidas mataron, pero bueno, es con práctica, ¿no? Este, ahora sí que una disculpa por estar inactivo en el canal últimamente, pero por cuestión de trabajo no he podido subir un video, ¿de acuerdo? Pero ya cada dos días, tercer día voy a tener un video para ustedes, este, pero en fin, ahorita voy a estar subiendo juegos de consola, es la primera vez que subo un video así en mi canal, los anteriores han sido en Android, pero en fin, grabé un gameplay pero el audio no se escuchó, por eso estoy comentándolo ahorita y estoy más o menos como que explicando, No se escuchó muy bien y tuve que quitar el audio, pero bueno, en fin, les voy a dejar con el gameplay, este, bueno, es una partida que grabé y no fue una de mis mejores partidas, soy un noob, como lo van a ver a continuación, pero bueno, hago lo que se puede, ¿no? Pero en fin, si el video les gusta o les agrada, dejar un buen like y suscribirse a mi canal si aún no lo están, ¿de acuerdo? Bueno, sin más que decir ya para no alargar el video, bueno, los dejo, nos vemos en el siguiente video y adiós. Gracias. Gracias. El dron atacante localizó el contenedor de riesgo biológico. Impidan el acceso al contenedor de riesgo biológico. Los atacantes están asegurando el contenedor biológico, intervengan de inmediato, dejaron intentar asegurar el contenedor. Queda un enemigo, los defensores eliminaron a los atacantes. Gracias. 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 Hay que proteger el contenedor de riesgo biológico. Aseguren la sala. Preparando dispositivos. Pared fortificada. Los atacantes localizaron el contenedor de riesgo biológico. Estoy seco. Lista para recibir visitas. Lista para recibir visitas. 10 segundos y contando. Recargo. 5 segundos para la inserción. Tapete trampa extendido. Los atacantes localizaron el contenedor de riesgo biológico. Estoy seco. Proyecto. Valezada desplegada. Sensor de la luna armado. Solicado. Colocando sensor de latido Sensor de latido activado 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 Sensor de latido activado